Así como al honorable señor Eric Jacobstein, subsecretario adjunto en la oficina del hemisferio occidental de los Estados Unidos de América, así como al secretario de comunicación social de la presidencia, el señor Santiago Palomo. Y le damos la cordial bienvenida a ustedes, amigos de los medios de comunicación, así como a nuestra audiencia de Guatemala TV. A continuación, tengo el honor de ceder la palabra al secretario de comunicación social de la presidencia, el señor Santiago Palomo. Bienvenido. Muchas gracias, subsecretario, bienvenido, canciller, medios de comunicación aquí presentes. Hoy Guatemala ratifica su firme vocación democrática. Esta vez lo hace recibiendo y acogiendo a 135 hermanos nicaragüenses, presos políticos, víctimas de un régimen autoritario. Como gobierno hemos sostenido, enfatizado y demostrado que sólo en democracia las personas crecen libres. Sólo en democracia los pueblos tienen las garantías de progresar, de expresarse y desarrollarse plenamente. Libres de ataduras generadas por la censura, las represiones y el hostigamiento como consecuencia de sus ideas, pensamientos o posturas políticas. Guatemala reafirma su compromiso por el respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Nuestros hermanos nicaragüenses, entre ellos religiosos, laicos y defensores de derechos humanos, que han sido perseguidos y judicializados injustamente, pueden encontrar un apoyo y un respaldo en el pueblo de Guatemala, un pueblo que les abre la puerta como hermanos y hermanas. Junto al gobierno de Estados Unidos, a las organizaciones y socios humanitarios, estaremos brindando alimento, alojamiento, asistencia médica, incluido el apoyo psicológico para que puedan libremente reconstruir sus vidas. El gobierno de Guatemala sostiene su apoyo y colaboración con quienes trabajan al servicio de la democracia. Una amenaza de retroceso al autoritarismo, donde quiera que ésta se dé, es una amenaza para la región, para nuestros pueblos. Una amenaza ante la que todos los que amamos la libertad en Guatemala y Latinoamérica debemos cerrar filas. Muchas gracias. Gracias por su intervención, señor secretario. En este momento escucharemos las palabras del honorable señor Eric Jacobstein, subsecretario adjunto en la Oficina del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos de América. Bienvenido. Muchas gracias, señor secretario. Señor canciller, gracias por su liderazgo. Como dijo el secretario, hoy temprano aterrizó aquí en Guatemala un avión con 135 presos políticos y de conciencia liberados. a quienes las autoridades nicaragüenses habían detenido injustamente. Fue un momento increíblemente emocional para mí poder darle la bienvenida a esas personas cuando aterrizaron aquí en Guatemala y poder ser testigo a los primeros pasos que iban a tomar para poder retomar control de sus vidas. Estados Unidos facilitó su transporte a Guatemala tras meses de abogacía con Nicaragua. Agradecemos al presidente de Guatemala, Bernardo Révelo, el canciller Martínez y sus equipos por trabajar con nosotros para darles la bienvenida a estas personas a Guatemala y continuar siendo un líder democrático para la región de palabra y de acción. Hoy es un ejemplo claro de todo como los países democráticos trabajan juntos para un futuro mejor, no solamente de nuestros ciudadanos, pero para toda la región. Subrayamos que una amenaza a una democracia en cualquier lugar es una amenaza a la democracia en todas partes. Todos tenemos una responsabilidad a proteger a los quienes defienden de los derechos humanos y la democracia, y eso es precisamente lo que hemos visto aquí hoy en Guatemala gracias a este gobierno. Entre los prisioneros liberados hay 13 personas afiliadas a la organización religiosa Puerto de Montaña, así como laicos católicos, estudiantes, periodistas, defensores de los derechos humanos, campesinos y otros. Las autoridades de Nicaragua encarcelaron injustamente a estos hombres y mujeres por cargos infundados simplemente por ejercer sus libertades fundamentales. Ahora, los liberados comienzan la difícil tarea de reconstruir sus vidas en otro país. Los gobiernos de los Estados Unidos y de Guatemala, junto con socios humanitarios y de la sociedad civil, de la comunidad internacional, les proporcionarán temporalmente alimentos, alojamiento, apoyo psicosocial, asistencia médica, para ayudarlos a recuperarse de las difíciles condiciones y el trauma que han experimentado en los cárceles negruagüenses. Estas personas ahora tendrán la oportunidad de solicitar vías legales para reconstruir sus vidas fuera de Nicaragua, incluyendo en los Estados Unidos. Ortega y Murillo continúan violando los derechos humanos de los nicaragüenses y otras personas al reprimir la disidencia, encarcelar a los opositores políticos y confescar sus propiedades. Los Estados Unidos continúan prioritizando el apoyo a las exigencias del pueblo nicaragüense de un retorno pacífico a la democracia y de una Nicaragua en que todas las personas puedan ejercer sus derechos hermanos y libertades fundamentales, sin temor a ser perseguido o a sufrir represalias. Y de nuevo quiero decir gracias al gobierno del presidente Revlo, al canciller, al secretario, por su liderazgo. Ustedes son un líder tan esencial en la región en todos los temas y nosotros estamos muy gratos de ser socios con ustedes en fortalecer la democracia en la región. Muchas gracias. Muy bien, gracias por su intervención, señor subsecretario. En este momento abrimos el espacio a los medios de comunicación para que puedan plantear sus preguntas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor secretario, señor ministro. Al señor subsecretario adjunto de Estados Unidos. La primera palabra la toma Sonia Pérez de la agencia AP. Gracias. Buenas tardes. Tengo varias preguntas. Empezamos con el secretario Palomo. ¿Cuál es el estatus que les han dado a los nicaragüenses ahora a su entrada a Guatemala? ¿Cuántos hombres, mujeres y niños están ingresando? Y también para el subsecretario. Usted sabe si Nicaragua… Nicaragua no ha confirmado la situación y la llegada de estas personas, pero usted sabe si les han quitado su ciudadanía a los nicaragüenses. Y entiendo que no se pueden dar muchos detalles, pero se estarían negociando más liberaciones. Y la última es ¿por qué Guatemala? Explíquenos por qué Estados Unidos ha decidido que Guatemala sea el país que reciba a los nicaragüenses. Gracias. Gracias. Bueno, independientemente de que la pregunta no me fue dirigida a mí, Sonia, le comento que el Instituto Guatemalteco de Migraciones concedió 90 días para que su estadía esté totalmente regularizada. Es una estadía temporal. Gracias, señor canciller. Continuamos. Sí, en cuanto a las preguntas para mí, muchas gracias. Entonces, en cuanto a la ciudadanía, no tenemos noticias. Esperamos que el régimen no hace lo mismo que hizo la vez pasada en cuanto a la ciudadanía de estas personas. Eso sería un error. En cuanto a por qué Guatemala. Guatemala es un gran socio para nosotros, es un líder en la región, ha demostrado su liderazgo regional, por ejemplo, como, bueno, como el afitrión por la reunión ministerial de la declaración de Los Ángeles aquí en mayo, a lo cual vino nuestro secretario de Estado, Antonio Blinken. Así que nosotros vemos a Guatemala como un gran socio, un gran amigo, y nosotros sabemos que es un país con lo cual podemos trabajar juntos para fortalecer la democracia en la región. Muchas gracias. Continuamos con Henry Montenegro de Guatevisión. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el señor canciller. ¿Guatemala qué pedirá a cambio de este acuerdo o qué se ha concretado con el gobierno de los Estados Unidos solicitar o que ya se haya concretado como parte del apoyo bilateral? Y también para el subsecretario, en este caso hay una percepción a nivel regional de que Guatemala es el último de los aliados de Estados Unidos. Ustedes consideran que es así y con lo que hoy pasa se confirma esto de que Guatemala es el único de la región que le queda a Estados Unidos. Y una tercera, ¿qué gana Nicaragua con entregar a estos presos políticos? Quisiera saber, al menos en cuanto a la negociación, en qué consistió y qué gana Nicaragua con hacerlo. Gracias. En el caso de la pregunta que me dirigieron a mí, ¿qué vamos a pedir? Nada. El ánimo de colaboración del gobierno de Guatemala en un tema humanitario es nuestro compromiso, así como la vocación de este gobierno que tiene su vocación democrática de protección y respeto a los derechos humanos. Así que ese es nuestro marco de actuación, la base de haber trabajado de manera conjunta con los Estados Unidos en la solución de este problema. Gracias. En cuanto a la pregunta que gana Nicaragua, es una pregunta por Ortega Murillo. No sé cómo ven la situación, pero para nosotros fue esencial la liberación de los presos políticos. Yo creo que hay muchos aliados en la región en este momento que están luchando por la democracia. En cuanto al caso en Venezuela, usted se puede ver muchos países conjuntamente luchando por la democracia en Venezuela. Pero Guatemala es un líder entre los países de la región en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la democracia, todos los temas, y especialmente en cuanto a la gestión de migración. Muchas gracias. Continuamos con Henry Morales de la agencia AFP. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es del grupo de 135. ¿Cuántos han manifestado ya quererse quedar en Guatemala y cuántos optar por viajar mejor a Estados Unidos? Y también quisiera reiterar la pregunta de que si se espera nuevamente un vuelo de presos políticos neocaragüenses que puedan venir a Guatemala. Y por último, en redes hay muchas críticas de opositores al gobierno del presidente Erevalo, que él está prácticamente firmando un acuerdo de tercer país seguro que se le criticó a gobiernos anteriores. Quisiera que pudieran responder a esas críticas. Gracias. Bueno, empiezo por comentar lo último. Este es dentro del programa de movilidad segura que se está manejando esta situación. Las características de un acuerdo de tercer país seguro son totalmente diferentes. Estas son personas que están en el territorio guatemalteco y que tienen este tiempo para establecer, digamos, un estatuto regular migratorio del país a donde ellos deseen movilizarse. Seguramente algunos querrán ir a Estados Unidos, otros buscarán otras oportunidades. Al día de hoy y después de estar pocas horas en el territorio guatemalteco, estos 135 nicaragüenses, no tenemos un escenario claro, lo vamos a ir estableciendo en los siguientes días, pero las posibilidades son abiertas a que deseen quedarse en territorio guatemalteco, a que hagan las gestiones que correspondan ante los Estados Unidos. Pero para aclarar, no es tema del acuerdo de tercer país seguro, es bajo otro esquema totalmente diferente. Gracias, señor canciller. Sí, solamente para añadir que los presos políticos acaban de llegar. Yo creo que ya han tenido conversaciones acerca de las varias vías legales, incluyen vías legales, procedimiento acelerado de refugiados para los Estados Unidos. Es una vía legal, hay otras vías legales, estamos en contacto con otros países en la región y en otras partes del mundo para facilitar un buen futuro para todas esas personas. Muchas gracias. Continuamos con Román Gracier, de El Faro. Buenas tardes, muchas gracias. Tengo dos preguntas. Esta mañana la Casa Blanca y ahora el subsecretario ha repetido que hay 13 miembros del grupo Puerto de Montaña. Me gustaría saber si pueden desglosar más los números en términos de qué perfiles hay y cuántos en cada perfil, si se pudiera saber también si hay periodistas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el avión que aterrizó en Washington en febrero de 2023 con los 222, desató un proceso muy complejo de seguimiento a los casos y ha habido reclamos por falta de seguimiento a los casos. Y esta pregunta es para ambos gobiernos, ¿qué planes tienen para dar seguimiento a los procesos de refugio que estas personas decidan seguir o buscar? Hay un compromiso, creo yo, tanto de Estados Unidos como de Guatemala y de otros países que eventualmente puedan participar en este proceso de actuar de la manera más rápida posible. Es un tema que estamos claros, se tiene que resolver con prontitud para que estas personas puedan pasar a una nueva etapa de vida. Respecto a su pregunta de cómo se integra, cuál es el perfil, yo creo que ya el subsecretario lo mencionó en un inicio. Hay líderes y representantes de distintos sectores, sectores religiosos, académicos, ONGs, políticos, defensores y protectores de los derechos humanos también. Entonces, incluso el tema, yo sé que la curiosidad incluso llega a querer obtener nombres de estas personas, pero por cuestiones de seguridad y ciertas restricciones legales no podemos compartirlo. Y lo más que podemos hacer es como aproximarnos a definir un perfil general. Señor canciller, pregunta si se puede dar la cantidad, los números, ¿se podrían dar los números de las categorías? ¿Pregunta? No, el perfil en general es lo que estamos compartiendo. Yo creo que conforme vayan pasando los días y el proceso vaya empezando en todos sus trámites, las gestiones migratorias, administrativas, podemos ir compartiendo más información con ustedes. Gracias por su amable respuesta, señor canciller. Continuamos con Verónica Cáceres de la Agencia Agenda Propia Nicaragua. Buenas tardes. Mi pregunta es dirigida al subsecretario. En primer lugar, ¿cuál es la diferenciación entre este hermetismo de no liberar los nombres? En pasadas ocasiones se liberaron las listas completas con los nombres de las personas liberadas y ahora hay bastante hermetismo durante este tema. También quería preguntar sobre las futuras negociaciones, no sólo de las personas encarceladas, sino de las personas que se encuentran bajo otros régimenes como casas por cárceles, ciudades por cárceles o las personas desaparecidas, como el caso de la periodista Fabiola Tercero, que no se sabe de su paradero. Gracias. Y por último, si hay información sobre el estado de salud de las personas que salieron encarceladas, ya que muchas se reportaban estados de salud delicadas dentro de las cárceles de Nicaragua. Gracias. Muchas gracias. En cuanto a la lista, por razones de privacidad, no podemos proporcionar una lista en este momento. Yo creo que la vez pasada el régimen proporcionó una lista. Yo creo que, como el canciller dijo, ya como las personas van a estar en contacto con sus familias, va a salir mucha más información sobre estas personas. En cuanto a otros prisioneros políticos, sí, claramente hay otros presos políticos en Nicaragua y seguimos diciendo que sea tan importante que el gobierno de Nicaragua libera a todos los prisioneros. En cuanto al estado de salud, no soy un médico, pero yo diría generalmente que los prisioneros que nosotros vimos fueron más o menos en un buen espíritu, buena salud más o menos. Pero uno tiene que esperar un poco para que tengan la oportunidad de estar con médicos, con otros. Son personas quienes han sido encarcelados, torturados. Así que hay que esperar un poco para averiguar, pero generalmente la gente quienes nosotros nos vimos esta mañana estaban en buen espíritu y generalmente en buena salud. Gracias, señor subsecretario. Continuamos con esta rueda y le corresponde a Kimberly López, de Plaza Pública. ¿Qué tal? Buena tarde. Dos preguntas. Como dicen que este apoyo es de asistencia humanitaria, alimentación, vivienda, es temporal, para entender un poco cuánto es esa temporalidad y qué es lo que pasa después de que se cumpla, digamos, ese tiempo. Y también si nos pudieran detallar quiénes son estos socios humanitarios que ustedes mencionan que les ayudarán a cumplir, digamos, con este compromiso que se está asumiendo. Gracias. Gracias, señor subsecretario. Gracias. 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 Gracias a todos. Que pasen una feliz tarde. Guatemala TV. Que nadie se quede atrás. Guatemala TV. Que nadie se quede atrás. Gracias. 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 Gracias.